Un juez de Bogotá absolvió al exsecretario de prensa del gobierno Uribe, César Mauricio Velásquez, y al exasesor jurídico Edmundo del Castillo por el escándalo de las llamadas chuzadas del DAS. El juez 56 con funciones de conocimiento consideró que la Fiscalía no aportó pruebas que vincularan a los exfuncionarios con ese delito. Las chuzadas se dieron entre 2007 y 2008 contra periodistas, políticos y magistrados de la Corte Suprema. La Fiscalía tampoco probó que los procesados tuvieran relación con grupos al margen de la ley.